Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, acá te voy a presentar un nuevo capítulo de Desafío 20 años, espero que te guste. Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, para este capítulo 67 en el Desafío 20 años. El capítulo 67 del desafío inicia en Omega, con Don Gediondo, que hace que los integrantes del equipo terminen su castigo entre gritos, música y la ropa en la piscina. El humorista altera a todos los desafiantes. El paso de los desafiantes de la semana por la Ciudadela permite que más allá de que haya un giro en la competencia, también los televidentes tengan la oportunidad de conocer más sobre los amantes de este reality y que se puedan identificar con las historias de vida que tiene. Los desafiantes de la semana se despiden de sus equipos, mientras que Beta comenta lo que escucharon de la Escuadra Rosada, además se alegran de no ser ellos quienes tienen que aguantar la penitencia. Durante el llamado de Andrea Serna, Luisa expresa nuevamente ante todos los participantes la molestia que siente de que sus rivales le enviaran el chaleco porque solo lo había usado una vez y resalta la idea de que hay competidores que van en carrito. Esta noche se vivió dos desafios a muerte bastante intensos que despertaron todo tipo de emociones, pues un hombre y una mujer quedarían eliminados de la competencia, lo que significa que inevitablemente dos integrantes de Omega se despedirán de sus compañeros. Primero se enfrentaron los hombres en una dura prueba que requirió para ganarla. Fuerza, agilidad, puntería y equilibrio. El ganador fue Alejo. Quedó eliminado Renzo. Luego se enfrentaron las mujeres en una dura prueba donde requirió para ganar la agilidad, puntería y mucho equilibrio. La ganadora fue Karen. La eliminada del desafío 20 años fue Luisa. Sus compañeros se despiden con mucha fusibilidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!